Lo prometimos desde que arrancamos esta edición central y que escuchamos por supuesto el anuncio que realizó Alberto Fernández junto con Ginés González García y también Carla Bisotti. ¿Cuánto podría llegar a costar Nazarena la vacuna que se va a empezar a fabricar acá en la Argentina más adelante? Bueno, en principio lo que estimaron, lo que había dicho ya el presidente al hablar sobre esta vacuna es que puede costar entre 3 y 4 dólares. Ahora vamos a comentar cuáles son los precios que estiman los laboratorios, los precios de venta que estiman los laboratorios. No solamente con esta vacuna sino con las otras posibilidades que se están fabricando a nivel mundial. Porque recordemos que la vacuna que se anunció esta tarde es la que se está probando en Oxford, que sería la que se va a fabricar en Argentina y que se va a envasar en México. Pero por otro lado también está la vacuna que se está probando en la Argentina en el hospital militar que tiene que ver con Pfizer y con BioNTech y otras más que ya nos venía contando el doctor y todas tienen un costo estimado. Y todas tienen un costo estimado que nosotros ponemos en dólares lo que puede salir para unificar pero también en pesos. Ahora, vamos a hacer una aclaración. Acá estamos hablando de los costos de venta que los laboratorios estiman. Lo que no quiere decir necesariamente que esos costos se trasladen después a la población. Es decir, que nosotros después vayamos a tener que pagar estos precios que vamos a ver ahora. Eso va a depender de la política que cada país tenga, que Argentina tenga. Pero ya el presidente dijo que, por lo menos en la fabricación de esta vacuna junto con la Universidad de Oxford, es que van a regir dos principios. Primero, que no tenga réditos. Es decir, que no tenga una ganancia. Que no tenga fines lucrativos llevarla adelante. Que no tenga fines lucrativos llevarla adelante. Y lo segundo y lo más importante es que sea accesible para todo el mundo. Así que, arrancando con eso, con esa aclaración que es muy importante para que nadie se asuste cuando vea estos precios. Vamos a comentarte exactamente de qué estamos hablando. Y bueno, como decíamos recién, ¿no? Tres dólares la dosis, la vacuna que se va a producir aquí en Argentina junto con la Universidad de Oxford y AstraZeneca. 215 pesos es lo que equivaldría al tipo de cambio oficial. Pero después tenemos otras. Por ejemplo, un instituto ruso en donde ya dijo que no va a tener costo alguno para la población, un poco lo que mencionaba el presidente Alberto Fernández, con la carta que le manda al presidente ruso, diciéndole que rija estos principios de solidaridad y de acceso universal y de equidad. Recordemos que por ahora Vladimir Putin fue el primero en salir a decir Rusia tiene la vacuna. Rusia tiene la vacuna. Pareciera que así es al menos. Por lo menos fue lo que dijo el presidente. Claro. Y luego tenemos, bueno, otro laboratorio muy conocido, que ya lo hemos nombrado, que es moderna, que dice que la dosis podría salir 40 dólares, lo que al tipo de cambio se estima que son más o menos 3.000 pesos o un poco más. Repetimos, es la dosis y no significa que nosotros mañana, si sale la vacuna, esta vayamos a pagar 3.000 pesos la dosis. Eso queda a cargo de los estados, de la política de cada estado. Y después tenemos otra también, otra vacuna, que acá ya estamos hablando de 450 dólares. Es un poco más elevado. Mucho más elevado. Mucho más elevado. Un poco no, sí, estamos hablando ya de 32.000 pesos argentinos. Este laboratorio dice que en realidad se necesitarían 6 dosis, entre 5 o 6 dosis, de ponernos entre 5 o 6 dosis, lo que equivaldría a casi 200.000 pesos. Ese es el costo pasado a pesos. Pero, bueno, volvemos a repetir, son estimaciones, es lo que se cree, no necesariamente nosotros vamos a pagar eso, por supuesto. Ya el presidente Alberto Fernández dijo que los principios que van a regir a la hora de ponernos la vacuna es que no sea con fines de lucro, por supuesto, y que sea accesible para todo el mundo, priorizando, por supuesto, lo que es en principio el personal de salud, el personal de seguridad y las personas de riesgo, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, esto, como decía Nazarena, no es lo que va a costar, no es lo que vamos a pagar nosotros. Por ahora, lo que se sabe es que Argentina va a comenzar entonces a fabricar la vacuna que se está desarrollando ahora en Oxford.